Santo ser, mi señore, tu señore, tu señore, tu señore, el odote, el odote. Santo ser, mi señore, tu señore, el odote, el odote, el odote, el odote. Santo Sé, mi Señor. Santo Sé, Santo Sé, mi adoro Te, mi adoro Te. Fuente di vita sei, fuente di amore. Santo Sé, fuente di vita sei, fuente di amore sei. Santo Sé, Santo Sé, mi adoro Te. Speranza Sé, Speranza Sé, mi adoro Te. Speranza Sé, Speranza Sé, mi adoro Te. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!